bueno en esta ocasión te voy a dar un tip para reutilizar este el anillo abre fácil de las latas muchas veces lo que hacemos es tirarlo directamente a la basura pero si tienes algún cuadro o algún marco que no tenga de dónde colgarse lo vamos a reutilizar lo que vas a necesitar es un anillo abre fácil una rondana pequeña y un tornillo bueno aquí ya tenemos el cuadro que vamos a utilizar obviamente primero marcamos este la parte de en medio para que nos quede centrado y ahora lo vamos a colar ya estamos aquí en el lugar donde lo vamos a colocar aquí está el anillo abre fácil si lo pones bien como puedes ver es algo fácil y seguro y si sostiene los cuadros o los marcos si te gustó dale like suscríbete y muchas gracias